Y saludamos para el señor Heriberto López Allá en Tierra Blanca, Guerrero A todos los que me escuchan les voy a contar una historia Un día 26 de junio se celebraba una boda El hombre damasó Juanico y hizo sonar su pistola De los que estaban presentes vieron como comenzó Dicen que ese Juan Soriano con un fierro lo picó Damas hoy ha empurecido al momento le tiró Nomás un tiro le dio pero fue para matarlo Se le encarreró Sabas con la intención de salvarlo Con un cargador de super ahí lo dejó tirado Agarró camino al bajo porque se quería salvar Al llegar hasta el cerrito ahí se puso a descansar En casa de Miguel Palma pidió agua para tomar Le dijo tomala y vete te van a venir a buscar Eso le estaba diciendo cuando le llegó Isaac Vamos a saltarte pa' afuera a ti te vengo a buscar Y saludamos para la familia Sosa Allá en Tierra Blanca Guerrero Al salirse para afuera sonaba una 22 Las de malas de pan y con que el parque se le acabó Isaac con pistola en mano al momento le tiró Cuando lo tenía tirado el demo y Nasta se ahogaba Para ver si estaba vivo con el pie lo arreempujaba Pero no quedó de acuerdo y le metió su pedrada Ahí levantó la pistola se fue para Juchita Al llegar ante su hermano ahí le empezó a platicar Damaso quedó tirado yo lo acabo de matar Si lo dejaste tirado hiciste un hecho bueno Ahora lo que voy a hacer es arreglate del gobierno Para que vivas tranquilo y no te anden persiguiendo Ya me voy a despedir oigan los que están presentes Ya les canta este corrido si alguien quiere ser valiente Porque estamos bien sabidos que el que se muere no vuelve